Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Últimas horas se han conocido sanciones. Ayer la asociación publica el Departamento del Tesoro a altos funcionarios del gobierno nicaragüense. Entre ellos está Rosario Murillo, la actual vicepresidenta y a la sazón esposa de Daniel Ortega. Las sanciones contra operadores políticos andinistas impuestas por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y el Parlamento Europeo han golpeado severamente, aunque lo nieguen, los intereses económicos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. La dictadura está asfixiada y así lo ha reconocido el propio dictador del FSLN. Más de 50 de sus funcionarios, incluida su esposa y a quien quiere otorgar el cargo de copresidenta, forman parte de esa lista de delincuentes internacionales. Están apestados para el sistema bancario nacional. Nadie puede establecer negocios con ellos. Los bancos tienen prohibido aceptarle su dinero y tampoco pueden usar tarjetas de crédito. Además de ese medio centenar de funcionarios, entre magistrados, diputados, jueces, fiscales, ministros, asesores presidenciales, altos mandos de la policía, militares e hijos del matrimonio dictatorial, también aparecen restringidas una docena de instituciones, entre estatales y privadas, vinculadas con los Ortega Murillo. Aunque desde la cúspide del Estado se ha intentado minimizar esas sanciones, una nueva ley enviada por Daniel Ortega y que ya está en manos de sus diputados, la iniciativa de Ley de Protección de los Nicaragüenses Ante Sanciones y Agresiones Externas, mejor conocida como Ley de los Sancionados, demuestra que esas medidas golpean a la dictadura al punto que exhiben una desesperación por quitárselas de encima. El mensaje de los yanquis es, o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar. La normativa, que solo tiene pendiente la aprobación de la aplanadora legislativa sandinista, obligará a los bancos e instituciones financieras a eludir las restricciones del Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Los obligarán a abrir las cuentas y a brindar servicios a las personas sancionadas dentro del territorio nacional, sin importar los riesgos que representen para la banca en el sistema de control financiero internacional. Una vez cumpla el trámite, la ley será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas, en todo el territorio nacional. Eso dice la ley. Es decir que por la fuerza, los bancos tendrán que levantarles el castigo. ¿Cuántas sanciones en el mundo han aplicado los Estados Unidos? Es el país que más sanciones en el mundo ha aplicado. Ortega, con su maniobra para proteger a sus cómplices sancionados, pondrá en riesgo a todo el sistema financiero nacional porque los bancos nicaragüenses no operan aislados dentro del país. El sistema bancario interno está conectado con el sistema financiero internacional. Para poder realizar transferencias internacionales, los bancos de Managua tienen que usar a bancos corresponsales que están en Estados Unidos y que se rigen por las leyes que impone el Tesoro Norteamericano. Igualmente, la banca nicaragüense tiene vínculos comerciales con proveedores de tarjetas de crédito y débito como Visa, Mastercard y American Express. Es decir, cualquier ley nacional que pretenda esquivar las sanciones de Estados Unidos podría provocar inmediatamente que esos proveedores internacionales bloqueen a los bancos nicaragüenses y eso traería consigo su quiebra inmediata. Endurecimiento terrible de la situación política en Nicaragua, evidentemente un gobierno lleno de corrupción, los primeros siendo él y su esposa, y una situación en Nicaragua no solo de cada día más difícil económicamente, pero cada día más duro y antidemocrático el clima que se vive en Nicaragua. La gente no puede escribir lo que quiere, no puede decir lo que quiere, no se puede ríe. Hemos visto estudiantes reprimidos no solo por gas lacrimógenos, pero por balas verdaderas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega busca pegarle un tiro en la frente a los bancos de Nicaragua. Marlin Balmaceda consultó con economistas y empresarios que hoy nos explican los riesgos para los bancos al someterse o negarse a aplicar la normativa y el peligro que representa asumir esta medida para sus operaciones. Otra vez Daniel Ortega se enrumba a poner contra la pared a la Banca Nacional. Lo hará a través de una nueva ley que ya mandó a la Asamblea Nacional para proteger de las sanciones a sus cómplices, corruptos y criminales que han sido designados por países como Estados Unidos y Canadá. Donde no escapa casi nadie, y lógicamente Nicaragua, es víctima de esas sanciones. Bajo el argumento de que las sanciones internacionales tienen como objetivo debilitar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado, con el fin de influir en sus decisiones políticas o económicas, el dictador envió al Parlamento la iniciativa titulada Ley de Protección de los Nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas. La normativa, en resumen, pretende obligar a los bancos a saltarse una restricción que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro Norteamericano. Pero además, amenaza a los bancos que tendrán que reabrirle cuentas a sus delincuentes sancionados o se exponen a multas, cierres temporales o definitivos, o incluso les advierte a los banqueros que si no se someten, los encarcelarían por traición a la patria. El economista y exviceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Sebastián Chamorro, afirma que la propuesta de ley es amplia y toca hasta entidades proveedoras del Estado con vínculos en Estados Unidos o que tenga como intermediario o corresponsal a ese país. Aunque la peor parte se la llevan los bancos, que tendrán que guardarse sus reglamentos y someterse a los designios de la dictadura para no terminar en la cárcel. Como el sector arma está regulado por el Ministerio del Interior, como se llama ahora, nadie puede negarse la venta de un arma o una munición a alguien bajo el argumento de que esta persona o esta institución, como la policía, esté sancionada. Entonces, el punto acá es que es de amplio espectro, ¿verdad? Nadie puede, de acuerdo a esta ley, negarle el servicio a alguien bajo el argumento de que está sancionado. Ningún banco, para circunscribirlo al ejemplo del banco, nadie puede cerrarle una cuenta bancaria o negarle una tarjeta de crédito o negarle una cuenta de ahorros a alguien bajo el argumento de que está sancionado. Porque esto es una práctica, dicen ellos, discriminatoria y es una extensión de la sanción internacional que está prohibida por ley en Nicaragua. Entonces, luego la ley mandata dice, si usted le abre una cuenta a este señor o se niega a abrirle la cuenta a este señor, se va a tener que ver con la superintendencia de banco y la superintendencia de banco podrá imponerle al proveedor de este servicio, entiéndase el banco, una multa, una suspensión temporal o una suspensión permanente. ¿O cárcel? Sí, y pueden además, no obstante lo anterior, pueden ir a la cárcel por traición a la patria. Entonces, al barda sobre aparejo, o sea, no solamente te cae en la cuestión civil, sino te cae en la cuestión penal. El sistema bancario se encontrará en una encrucijada que pondrá en riesgo la continuidad de su operación. Incumplir una medida que impone el sistema de control financiero internacional acarrea una ruptura segura de su relación comercial con bancos corresponsales de Estados Unidos, Canadá o Europa. Esas instituciones no se arriesgarán por los bancos nicaragüenses. Tienen relaciones comerciales con bancos internacionales que ayudan a proveer financiamiento, proveer coordinación de productos, de servicios, envío de remesas, por ejemplo. Todo este tipo de cosas se hacen a través de corresponsalías. Los bancos nicaragüenses no tienen sucursales en Estados Unidos, salvo que yo sepa muy pocas excepciones. Entonces necesitan un banco que esté licenciado, que tenga licencia en Estados Unidos para poder hacer transacciones financieras. Esto es lo que se llama una corresponsalía. Entonces esas relaciones de corresponsalías están reguladas por los organismos internacionales y las regulaciones internacionales, el acuerdo de Basilea 1, Basilea 2, etc. Entonces al entrar en esta contradicción, los banqueros van a tener que enfrentar un dilema que yo no sé cómo lo van a resolver. Por un lado, una ley que te obliga a no cerrarle la cuenta y por otro lado, la presión del corresponsal de decirle de acuerdo a la regulación internacional, estos señores están sancionados. Yo no puedo trabajar con alguien que le abre la cuenta a un sancionado, que le mantiene la cuenta a un sancionado. ¿Qué es lo que había venido ocurriendo? Cuando se dieron las sanciones a estos funcionarios, particularmente los grandotes que tenían un montón de plata, comenzando con Roberto Rivas Reyes, los bancos empezaron a cerrarle las cuentas a estos señores. Entonces ahora el régimen se está metiendo por medio y lo está poniendo un grave dilema que podría, podría, y de nuevo aquí estamos apenas especulando, no me gusta mucho especular, pero podría poner en riesgo la relación de corresponsabilidad de los bancos con estos bancos internacionales. Vamos a ver cómo se resuelve esa situación, pero es una situación bastante seria para el Servicio Financiero Nacional. Un empresario que aceptó hablar con nosotros para este podcast bajo condición de proteger su identidad, asegura que con esta ley tanto proveedores como banqueros estarán contra las paredes. Tendrán que acatar la normativa nacional, pero las consecuencias que les esperan serán enormes. Aquí efectivamente lo que están queriendo hacer en el caso de los proveedores de bienes y servicios nacionales, o sea la banca nacional, es ponerle una pistola y decirles que tienen que atender porque ellos están siendo apuntados también con esa pistola. Sin embargo el problema de fondos lo tendrán los que usan proveedores internacionales, es decir los que tienen corresponsabilidad o banco intermediario en Estados Unidos para poder ofrecer estos bienes y servicios ya que estos proveedores internacionales no pueden no hacer caso de estas prohibiciones. Por ejemplo, se puede obligar a los bancos en Nicaragua a mantener abierta o a reabrir la cuenta de un sancionado, pero ese banco para mantener todos los servicios requiere de un corresponsal internacional y ese corresponsal internacional es un banco que está en Estados Unidos y que se rige por las leyes de Estados Unidos. Entonces, si un banco en Managua va a hacer una transferencia bancaria, necesita de un banco americano que tenga corresponsalía con el banco local, ya que es a través del banco americano que se hace la transacción. Si una tarjeta de crédito se necesita del proveedor del servicio como Visa, MasterCard o American Express y sus correspondientes sistemas. En el caso del banco americano o de la compañía de tarjetas, esta ley en Nicaragua no lo exime de que tengan que cumplir con su obligación de acatar una disposición del Departamento del Tesoro o de la Oficina de Control de Activo Extranjero o FAC. Todo lo contrario, con esta ley, estos corresponsales tienen que darse cuenta de la misma y tienen que cancelar estas corresponsalías con los bancos de Nicaragua para no ser multados por el no acatamiento de las prohibiciones emanadas por el gobierno norteamericano a través de sus oficinas y sus leyes. El artículo 4 de la ley propuesta por el sandinismo una vez se apruebe, busca dejar sin efecto jurídico en el país las sanciones. La dictadura de Ortega ha acusado a los países que las imponen de violar el derecho internacional. Esta tarde también estamos anunciando sanciones a Laureano Ortega, quien ha sido preparado como un sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción con el pretexto de liderar la Agencia de Inversiones de Nicaragua. En breve, el impacto sobre la banca nacional si se corta la relación con los bancos corresponsales de Estados Unidos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en Artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, Artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Creo que es una medida desesperada. Ya lo que en los países latinoamericanos denominamos patadas de ahogado de un sistema que ya es fracasado, de manera que no le queda otra salida que estas acciones de desestabilización, desenfrenada, que no tienen el efecto deseado. Porque lo que ha ocurrido entonces es que ha despertado con mayor fuerza el nacimiento del nuevo orden mundial. Bueno, nosotros repudiamos, condenamos esas acciones que son ilegales, esas denominadas sanciones. El cierre de las corresponsalías bancarias sería el principal impacto con esta ley. Los afectados serían todos los nicaragüenses que también envían y reciben remesas por la vía de transferencias. Pero pensando en este escenario más negativo, un cierre de una relación de corresponsalía te va a llevar a dificultades de canalizar fondos frescos de los mercados financieros internacionales, a la banca local, la suspensión de algunos servicios, como envío de remesas, por ejemplo, que llevarían al encarecimiento de los servicios financieros al consumidor final de Nicaragua. Entonces, esto tiene implicaciones, como digo, sumamente serias. Ciertamente, la intención del régimen está clarísima y es de tratar de aislar el efecto de las sanciones a sus seguidores a costa de la integridad misma y el funcionamiento normal de la banca. Yo creo que los bancos deberían de estar bastante asustados con esta normativa que fue enviada en combo junto con la reforma constitucional. Micaragua es un pequeño mercado por el que los bancos gringos no se pueden permitir ser multados y poner en riesgo los mercados más grandes. Esto es lo que demuestra es la mala sangre por parte de las autoridades del régimen de Ortega para poner en riesgo la proveeduría de estos bienes y servicios para los clientes nicaragüenses a través de afectar a los proveedores nacionales sabiendo cuál va a ser el resultado final. El Parlamento sandinista podría aprobar sin contratiempos en los próximos días esa ley de los sancionados. A partir de ahí quedará a esperar si los bancos locales la acatan y luego saber si los bancos norteamericanos con los que tengan vínculos comerciales rompen su relación para no exponerse a sanciones de las agencias gringas. Lo que sí está claro es que Ortega tiene la pistola en la mano y él decide si le pegará el tiro en la frente al sistema financiero nacional que igual sería una acción suicida para su propio régimen. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.